Nos vamos ahora para la Liga Regional Paivense porque hay muchos puntos para tomar. Estamos en comunicación con su presidente, con la Nega Sencha. Buenas tardes, Nega. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Julián. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, más allá de que yo conozco la situación, te voy a pedir algo especial. Hablale al oyente de la platea deportiva que no está al tanto de las negociaciones, de las cosas que se vienen realizando. Contame el presente de la Liga Regional Paivense para el oyente de la platea deportiva, que es la primera vez que te escucha. Bueno, ante todo, buenas tardes. Nosotros venimos trabajando, igual que todas las ligas. Obviamente, por ahí el trabajo de una liga se ve cuando rueda la pelota, pero realmente el trabajo y la actividad que ha habido en este tiempo. Nosotros, ante esta situación, tenemos una debilidad, tenemos una fortaleza, es que estamos ligando de equipaje. O sea, somos una liga con pocos clubes, somos una liga humilde. Entonces, bueno, no tenemos por ahí el contrapeso de los gastos fijos de estructuras grandes. Y bueno, nos propusimos en octubre, tuvimos una reunión con los clubes y les propuse trabajar sobre tres ejes fundamentales para llevar adelante la actividad, si estaban de acuerdo, obviamente, que era hacer el torneo lo más rápido posible, lo más corto y lo más barato posible. Entonces, bueno, armamos una estructura de costo. Nosotros somos una liga que, dentro de los servicios que brinda, en la cuota que pagan los clubes, se incluye el transporte. Lo jugamos por cercanías a este torneo. Va a ser un torneo de cuatro fechas en dos zonas, Ruta 1 y la Ruta 11 y Ruta 2. Y bueno, el primero de cada zona va a disputar la final. Y bueno, con la particularidad que lo hacemos en todas las divisiones. Primera reserva, las cinco inferiores y las debutantes en forma oficial categoría sub-21 y sub-16 de fútbol femenino. Bueno, al día de hoy, ¿cuántos equipos van a participar de este torneo? ¿Cuándo empezaría? Bueno, son ocho equipos, porque eran, en realidad, al principio eran diez. Y bueno, tuvo clubes que se bajaron 72 horas antes de empezar el torneo, cuando teníamos todo firmado. O sea, no es que alegremente viene el que quiere y no. Había documentación firmada, el reglamento firmado, o sea, como se hace normalmente en el ámbito del Consejo Federal. Así que bueno, ese fue un problema que tuvimos. Luego íbamos a arrancar el limpio de la lluvia y también una notificación de seguridad de la provincia, donde nos decían que no nos iban a mandar los servicios adicionales para la custodia de árbitros, ya que nosotros arrancábamos sin público, teniendo la autorización de deporte de la provincia. Así que bueno, eso postergó una semana más. Y este fin de semana no empezamos ante la posibilidad de que se habilitara el público. Así que bueno, la idea es ya, sí o sí, este fin de semana arrancar, este domingo. Lo estamos esperando entre hoy y mañana, a ver si tenemos la novedad del anuncio de la provincia, que al igual que Jujuy, que Mendoza, se va a permitir el público. Y bueno, creemos que nuestra orientación tiene que ver con, como objetivo primordial, lo social. Recién hablábamos con Gustavo Pueyo, presidente de Liga Santa Fecina, y decía que estaba esperanzado que en la reunión de federación a las 5 de la tarde haya novedades al respecto. Bueno, todos estamos teniendo esa ilusión. Sé que, bueno, Gustavo le toca una estructura 5 veces más grande que la nuestra, con más clubes, con dos divisiones, con no solamente la parte del femenino, sino también Jutsal. Entonces, Santa Fecina como Esperanza, Rafaela, Rosario, por nombrar alguna Rafaela, las ligas que tienen más divisiones, tienen que poner, a nosotros nos costó horrores, ponernos de acuerdo y lograr consensos, solamente teniendo 12 clubes afiliados. Entonces, es muy difícil, es muy difícil porque estamos en una época donde para conformar comisiones directivas no te alcanza la gente que te apoya. Y tenés que recurrir a gente que por ahí no tenés la misma sintonía o forma de pensar, y hacen muy difíciles los consensos. Más que nunca, los liderazgos fueron necesarios, son necesarios, y bueno, hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucha paciencia porque realmente esta época de pandemia ha justificado un montón de cosas. Entonces, bueno, estamos trabajando, trabajamos, y bueno, creo que lo vamos a lograr este domingo a arrancar. En más, Julián, estamos trabajando, lo comento, contra reloj para el jueves poder hacer una presentación de todas las camisetas de los clubes de la Liga Paivense, que bueno, como es costumbre ya desde hace cuatro años, la Liga se la da sin cargo a los clubes para, bueno, lograr una imagen, una presencia de toda nuestra gente. ¿Qué tal, Eneas? Te saluda Ezequiel García, acá también de la Plata Deportiva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, Ezequiel. Buenas tardes. Buenas tardes. Te pregunto por la noticia, digamos, que han ustedes recibido seguramente ya de lo que es el pedido de Atlético Arroyo Leyes, ¿no? De pasarse a lo que es la Liga Santa Fecina. ¿Cómo le han caído esta noticia? ¿Cómo ha sido, digamos, el proceso de comunicación para que le hagan saber, ¿no?, quienes son los dirigentes, digamos, del club de Arroyo Leyes sobre esta decisión, digamos, o esta idea que tienen? Bueno, para nosotros son trascendidos. Oficialmente no tenemos ninguna comunicación. Sí, tenemos la comunicación de que no renovaban la afiliación, es decir, que se desafiliaban. Y bueno, de Santa Fecina no tuvimos ninguna comunicación. Es un tema que, bueno, nosotros estamos invocados en lo nuestro, pero también somos muy conscientes de cuáles son las reglamentaciones del fútbol federado. Así que, bueno, esperaremos la comunicación oficial, ya sea del club o el pedido de la Liga, y bueno, luego responderemos sujeto a estatutos y reglamentos del fútbol federado. Me queda la duda, Neas, San Martín de Montevera siendo el campeón del último torneo disputado que fue en el 2019. ¿No tuvo intenciones de participar? Bueno, nosotros obviamente que agotamos todas las instancias, para que todos los clubes puedan participar. De hecho, no tengo problema en decirlo, o sea, armamos un esquema de costos donde, involucrando el transporte, involucrando el transporte, los clubes pagan cuatro cuotas de veinte mil, teniendo en cuenta, hoy por hoy también, que la transportación ya no es al cien por ciento, es al ochenta por ciento y con control de cantidad de pasajeros. Le dimos esa posibilidad arrancando en noviembre, para arrancar en enero, y la cuota de afiliación de Liga Pai Vence sale de diez mil pesos. En eso incluye un seguro de responsabilidad civil para la institución, de quinientos mil pesos, y cinco pelotas oficiales, una sopro, tres número cinco, y dos número cuatro para las categorías más chiquitas, que son solamente para que sean las pelotas oficiales, jugar todos los partidos nivelados con pelotas de calidad. Para algunos clubes resultó muy caro, para otros clubes no conveniente, otros clubes prefirieron enfocarse en el, en gastar en las infraestructuras de sus clubes, y bueno, San Martín priorizó otras cuestiones que obviamente no fue la participación del torneo, no obstante, ratificaron su afiliación, siguen siendo afiliados a Liga Pai Vence, por ende, pagando la cuota de mantención mensual, pero no participan de este primer torneo. ¿De quién depende entonces? ¿Del club que pida el traspaso de la Liga Santa Fecina que lo solicite, del Consejo Federal? Bueno, primero que nada, los clubes cuando tienen que hacer pedidos de cambios de liga, tienen que dirigirse a su liga de origen, para que este dé la autorización, y luego esta será puesta a consideración de la liga de origen, si se accede al pedido o no, y también se, bueno, se verifica también, o sea, que no haya deudas, o sea, que sea una salida prolija. Por ejemplo, cuando el club, que bueno, que se desafilió también este año, que es Colón de Emilia, que estaba jugando a Liga Esperanzina, Liga Esperanzina, hasta tanto no tenían un pequeño saldo, que hasta que no lo cubrieron no tenían salida. Bueno, una vez que lo cubrieron, le dieron la salida. Bien, te agradecemos genial, y bueno, a prender velas, a soplar a quien se deba, para ver si el domingo comienza el torneo. Bueno, sí, sí, tal cual, así será, creemos que el tiempo nos va a acompañar, con su vida y vuelta, pero también, bueno, está la etapa, que puede ser que tenemos el fin de semana largo también, entonces por ahí, si se llegara a sorprender por lluvia, correrle unos días, pero los chicos están realmente muy, muy ansiosos por empezar, y bueno, nosotros también, después del año que vivimos, que podamos darle esa posibilidad a los chicos, para nosotros será un gran gusto. Muchísimas gracias por la comunicación, y bueno, y te dejamos bien el tiempito para empezar la federación. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Que tengamos la tarde. Hasta luego.